Música Sean todos bienvenidos a esta primera actividad del Festival Reconos de Venezuela de 1922 en la ciudad de Valencia, específicamente en nuestra serie académica ubicada en los espacios de la librería Nadegui. El día de hoy que es para mí, José Mendoza, director del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, todo un honor presentar y traerlo para ustedes a la doctora, la Jaya Rodríguez, la colección de la científica más publicada en la ciudad, yo creo que es la región, y sobre todo, además de experta en gobierno intelectual, traemos un poco cada día de hoy porque queremos que ella nos enseñe, junto con ustedes, a proteger también nuestra respiración. Ya sea su primer paper, su primer artículo, su primer cuento o la letra de una canción que le escribieron a su novia, cualquiera de estas piezas podemos protegerla. Y en Venezuela, la experta en cómo proteger, mi querida Caracas, es la doctora Jaya Rodríguez. La doctora Jaya Rodríguez, un gusto. Gracias por el compartir este espacio con nosotros. Les habíamos invitado porque de verdad ya sé que tiene a la mano una carrera extensa y mucha publicación, la que esté encargada de la publicación. No ha tenido que acudir a educados, no ha tenido que acudir a los gestores, y nuestros dientes hoy en día son personas que están ingresables. Entonces queremos un consejo de cómo pueden hacer estas personas para ir protegiendo sus creaciones. Muchísimas gracias, doctor. Todo comienza organizando las ideas. Todo comienza por adquirir la cultura de registro. La cultura de registro es el patrimonio, el principal para un ciudadano de aquí. ¿Qué es la cultura de registro? La cultura de registro es simple, sencilla y llanamente un estado de conciencia en el que la persona adquiere la certeza, número uno, de que tiene un producto original e inédito, número dos, de que ese producto original e inédito debe ser recordado, debe ser protegido, no solo para prevenir el riesgo del plato, sino para certificar legalmente la autoría, la paternidad, la maternidad del autor sobre su boca. Caso. Nueve mil títulos en la biblioteca central de una universidad famosísima en Venezuela, sin registro ISDI. Es decir, sin número de registro que le certifica como tal a nivel internacional. Caso 2. Dominio público versus derecho de autor. Dominio público ¿qué es? Es el conjunto patrimonial que pertenece a la sociedad. Vía y carreteras, ciencia, arte, letras, todo aquello de lo que vive la sociedad, de lo que se aprovecha la sociedad porque pertenece a todos. Y número tres, de la controversia del derecho de autor. ¿Qué es el derecho de autor en su dominio público? Es todo aquello que es de propiedad o pertenencia de alguien y que ha sido certificado, ratificado por ese alguien a través de su institución. La colección es una carta del niño Jesús. La tengo guardada desde mi infancia. De hecho, tengo una experiencia real sobre una cliente que había guardado sus cartas del niño Jesús y eran unas cartas hermosísimas. Y ella la consolidó, y la consolidamos en un libro de cuentos, conversaciones con el libro Jesús, se la registramos y su hija ha continuado con la sala. Eso es el derecho de autor, no es el libro público. ¿Por qué menciono un libro público? Porque donde termina el libro público comienza el derecho de autor. Y es la principal de las confusiones en las que incurren las personas cuando pretenden hacer un libro. Por eso se tiene las cartas de Jesús. Walt Disney. Walt Disney fue el creador de un imperio. Walt Disney toma elementos personales y nombres que pertenecen a dominio público. Los cuentos tradicionales europeos, los cuentos que los hermanos Green organizaron en sus famosas obras, los personajes y sus nombres, Cenicienta, Placanedes, etcétera, etcétera. Muerto Walt Disney. Y pasado 25 años, toda la producción de Walt Disney pasa a ser lo mismo público. Y de ahí comienza esta enorme oleada de las películas de Sherry, por ejemplo, en el que están todos los personajes, porque ya no hay exclusividad de los estudios de Inés sobre esos personajes, porque pasan a ser dominios públicos y estos son de acceso y pueden ser utilizados por el obra. Ese es el primer ganado de atención que hice hace unos minutos, no confundiendo, porque este era el trato de dominios públicos. Las obras de Leonardo de Vinci no patentó ninguna, por tanto, este ha sido dominios públicos. La imprenta de Gutenberg, para Gutenberg. Gutenberg es el padre legal porque fue el que registró la patente, pero había por ingleses, italianos, españoles. Toda la obra occidental estaba trabajando en la creta, en la máquina. Este es la patente que registra la patente. A través de la licencia veneciana discútenla, por tanto, el espalón de la mujer. Pero, ya voy a interrumpir esta obra, porque ustedes vienen con una obra contada con el conocimiento y quiero descartar lo que dijo. Es la primera conclusión. Y el tema del copyright, o el tema del copyright, porque así como trabajamos con el copyright, existen muchas conclusiones. La primera de ellas, y quiero que ustedes las personas, bueno, vengan a responder esta pregunta. Cuando yo hago mi tesis, ya sea de maestría, de un grado, o de un doctorado, o doctorado, en una universidad, ¿de qué es la propiedad de la educación? Lo que nos han preguntado, cualquier cantidad de veces. Y de momento, o quienes estudian en cine, hay una escuela de cine en Valencia, y los estudiantes para grabar un tesis en una pieza audiovisual. Y todos tienen esa opción, de que ellos esa pieza audiovisual no la pueden utilizar porque te vienes al preferente del mundo. Y desde aquí me estaba conversando con un miembro de la gerencia de una universidad privada, y llegamos a ese tema. Y en mi alma más, que llamada universidad de Carabobo ha existido. El sitio existe y seguirá existiendo, a pesar de todas las recomendaciones, esa misma dilemática. Entre esas dos categorías, propiedades actos de la educa y derechos de autor. El derecho de autor es muy natural, es el derecho natural que tiene el autor sobre su obra. Y esto es muy, muy agudo, sobre todo en el campo de los medios y de las artes, porque este es el mercado que es más profundo al gestionario, el día del plato, el de las artes, el de las letras y el de la institución. En breve, les cito algunos ejemplos, después de lo que significa la confirmación, que es de las discusiones. La propiedad de estas estructuras y los derechos que tienen las instituciones sobre la comercialización, el marqueteo, la organización, la distribución y la reproducción económica de la obra que pertenece a un autor determinado. Los trabajos de grado y tesis que se producen en las instituciones son propiedad intelectual de la institución. Debido a que, debido a que la institución prometió del marco para que el autor creara su trabajo de grado por su tesis. Tiene la propiedad intelectual. Tiene el derecho al marqueteo. Tiene el derecho a la ganancia económica. Pero, ¿qué dice usted? Y aquí de nuevo yo voy buscando casar las cosas que yo sé que los dientes les interesan. ¿Se usted tiene cuántos años con Sociedad Ropino? En Sociedad Ropino tenemos casi 20 años. 20 años trabajando con la capital intelectual de una sociedad. ¿Usted no considera, en su posición directiva, señor amigo, que el citarte la posibilidad de gozo económico o de marqueteo también pudiera ser, a ese nuevo egresado, a ese alumno que está saliendo a la calle, de un producto que hizo bien o mal, lo que va a ser es el elemento del que sigue investigando. Aunque es como que no disfrutar del egresado. Y estoy muy seguro, con eso se mira la pregunta, es que la biblioteca tampoco lo va a aprovechar. ¿Eh? Sí, no. Hay cosas que están reguladas por ley. Por tanto, no podemos hacer mucha adicción. Esto es. Pero hay también algunos, algunas guías o algunas preguntas que yo suelo recomendar a mi cliente, para lo mismo sobre la misión, preservar el derecho de la autoría, sino para que también preserve el derecho de la propiedad intelectual. Caso. Antes del caso. La ley, acabo de definir con el derecho de la autor, el derecho natural, el derecho moral, el derecho autor sobre su obra. Ahora bien, si ese autor sobre su obra no consagra legalmente ese derecho que es moral, entonces cualquiera puede robar el derecho moral del autor y registrarlo. Entonces tendría el derecho de autor, porque sería el autor de una obra que probablemente no había dicho, no es planeada, y tendría la propiedad intelectual con todos los derechos de mercado. Vamos al caso. Mi primer libro, la primera edición que le tenía esta investigación, que es un libro que lleva siete ediciones ya, es de la Universidad. A través de la Dirección de Medios y Comunicaciones, la Universidad publica en formato a fin. ¿Pero este libro o esa significación usted la hizo dentro de una función universitaria? La hice como profesor activo de la Universidad de Carabajo y atención, me la publica la Universidad de Carabajo o a través de Medios y Comunicaciones. Es decir, la institución tiene la propiedad intelectual. ¿Tiene edición? La primera edición, en papel. Claro, pero la edición específicamente, que lleva además un tiraje. que tiene un tiraje y que está editado en un soporte determinado que es un papel. Por eso ha sido muy reiterativa que el tema de 10 papeles. Cada vez que se hacía una medicación, que el editor me había pagado y toda una que se nos anotó. Pero necesitamos un tema, pero dice, deriva de todo el que decía, bueno, lo reincrime nuevamente. Ahora bien, ¿qué hice? Sin año, perdiste, obtener, tramitar el ISBN en varios soportes. Ya la Universidad tiene en la inclusiva del formato con B de la primera edición. Ya Daire Rodríguez registró todos los demás formatos. Internet y punto. Y todo eso. Son de autoridades de propiedad intelectual. De hecho, lo mismo es el formato electrónico. Ahora, el formato electrónico, si el cliente, si el comprador, no tiene un 3D, pero el ISBN es formato electrónico. Entonces, son detalles. Yo no puedo educar en formato papel en la primera edición, pero sí puedo hacer la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, porque nosotros reincramos todos los formatos. Y en discurso, yo recomiendo, cuando estamos en el ejercicio práctico, hay que registrar todos los formatos para que no, para que el otro no registre ningún formato determinado y se descubre. Y ocurra lo que sabemos que eso es lo que ocurre. Claro. Ahora, si nos montamos en esta maqueda del tiempo, llegamos hasta las áreas, ya registramos tu primera obra. Se está mediada en la inocencia. ¿Qué la llevó, en el carácter de la inocencia, a decir, tengo que registrar esta obra y, sobre todo, buscar la experiencia, porque es muy calino? Y en un módulo que ustedes han convertido en esta pregunta del tema, muy probablemente, porque no había ningún aspecto en Valencia que le diera respuesta a lo que querían. Y en Venezuela, en Venezuela carecemos de la estructura del libro. Ahí ustedes no tienen la mejor idea. Yo me vendí en la iglesia de medios de publicaciones de la facultad de ingeniería y observé que ninguno de los libros que publican los ingenieros, que son muy productivos, ninguno tendría SDN. Entonces, ellos hacen manuales, donas y procedimientos problemarios, libros, y se lo dedican aquí en medios de publicaciones, pero ninguno tiene SDN. También, en esa biblioteca central, después de este curso, la directora lo asociamos con otro y le dijo que tengo casi 10.000 títulos para registrar. Porque la biblioteca central de esa institución tenía casi 10.000 títulos sin SDN. Estábamos hablando de una universidad, es así. Y no cualquier universidad, es una universidad pública. No cualquier universidad, es una universidad pública autónoma y de Estado. Estábamos hablando de que cada un programa está en tu canal, entonces. Está en tu canal. Porque no hay una combinación, evidentemente, entre la oficina que está en Caracas, y la única oficina que está en el país porque es el intelectual, y tu universidades públicas, porque el Estado es un autor. Y ahí, el efecto cascada no ocurre. También, esta oficina tiene una situación de desfase comunicacional que genera el efecto cascada, pero no aterriza. ¿Por qué no aterriza? Porque las instituciones que están llamadas a hacerlas aterrizar, no discuten. Ayer, en la conversación con la decana, que tenía bien un problema con el nivel de un trabajo de grado para ser consolidado, y el de la competencia de los evaluadores y el de la responsabilidad de los jurados, llegamos al tema de los registros. Llegamos al tema de los registros de su biblioteca, llegamos al tema de la necesidad de registrar el título, que se lo diría él y último ahora. ¿Qué se le recomienda a un investigador de gregado? Que entra en cenario, registra el título, no he hecho la tensión muy corta, pero la resguarda el título que nadie más lo puede utilizar, porque si lo utilizan, están planeando el título. Entonces, esto, por él, nos recomendamos a los que sientan incluso antes del que el primer análisis. Muchos me han preguntado que si le cambia el título, sí, eso puede ocurrir. Pero una vez registrado, leo en la página nacional, edita y corrige el título porque hay montón para la elección. Y eso debería hacerse en todas las universidades de Venezuela, pública y privada. Y eso debería profundirse a través de todos los países. Es una política, no es la verdad, es una política de Estado de liquidar a la consolidación de la cultura del registro, y a la consolidación de los mecanismos existentes para penetrarlo, un cocinero, un cocinero, un cocinero, un cocinero, un cocinero. Pero fíjense una cosa, yo estoy totalmente seguro que usted se conoce de mi nombre, cara de escalón para subir a la oficina, regliendo a los cogerentes de la ciudad de Caracas, que es la única cosa que tiene que hay para estar, para estar en fin, es suficiencia de la economía. Ha pasado bastante tiempo desde aquella de las agres de la rueda donde no había nadie que la ha pensado. Se había tratado de valer esa pregunta. Pero hoy, hoy por hoy. ¿Cuál es una alternativa? Si no leemos a un hallazán, hoy por hoy, que quiere registrar, pero quizá, en vez de que el transporte a Caracas ya no es el mismo, y nosotros vamos a recargar a Caracas. Pongamos la palabra que usted tache a los que es del viejo, que es del estudio, que es del piraguayán. Entonces, ¿cuál quiere usted que pudiera hacer una alternativa para que estas personas también protejan que la ciudad de Caracas? No necesita viajar, porque, por entrar a la página del CENAI, Centro Nacional del Vivo, registrarse, salir, reingresar, llevar a la familia y, a continuación, comenzar a registrar sus títulos, que es lo que nosotros explicamos en nuestro curso, trabajo de conferencia, al final del envío se le otorga el número del ISBN, que es el que se coloca en la primera página, en la página de los créditos de la obra. Pues, no tiene que trasladarse a ninguna página, a donde se tiene que trasladarse a un autor a casa, porque, ese segmento, que es el de la obra, la obra de la edad, 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 la edad de las canciones, entonces, el ángel, etcétera, sí es muchísimo más riguroso, porque el riego del plasmo es de muchísima manera, el plasmo es de muchísima manera, entonces, el riego, un audioviso, una canción que yo he creado, yo tengo que consignar esa canción, el físico, ese formato, y ellos pasan entre 3 y 6 meses, analizando todas las cadencias de esa obra musical, de esa obra musical, para ver si encuentran alguna coincidencia con otro, es decir, los registros de SAP y de audiovisuales son extremadamente y terribulosos, y ahí sí hay que ir. Ahora, para hacer un registro de obra documental, no es necesario trasladarse, simplemente visitar la web de Senado y hacer el registro. Y se puede hacer el registro que, a través de los ingenieros, en algún momento, mi obra es una máquina, una maqueta, que tengo que ir a SAP, pero usted tiene una memoria descriptiva de esa maqueta, y un manual de operaciones, de programas y de triangulaciones, registra el Senado y el ISBN de esa memoria descriptiva, y después, ya la marca, el derecho del doctor, y la propiedad intelectual, que es una maqueta, que es una maqueta, a través de su memoria descriptiva, y de su manual, y posteriormente, para enviar a Caracas, a ver que usted registre la patente de la maqueta. ¿Y este registro que obtenemos de manera online en la digital, tiene exactamente la misma variedad de situaciones como a Caracas? Sí. La primera maqueta, si fuese un autor del planeta, porque el ISBN tiene la misma mecánica. Ahora bien, el registro de patentes, marcas, logos y derechos de autor, porque también en SAP se puede registrar el derecho de autor, solamente tiene validez en Venezuela. Si yo voy a otro país con una máquina, yo tengo que registrar la patente en el otro país, y en cada uno de los países a donde voy, lo tengo que registrar. Pero, el registro de ISBN de Senado tiene validez tramitada. Por eso siempre recomendamos amarrar la autoría y el técnico a propiedad intelectual, a través del documento que acompaña la obra, la receta de cocina, la obra pictórica, la obra visual, el sistema de programas informáticos, se registra en SAP también. Sin embargo, un programa informático absolutamente nuevo, original y modo, tiene su memoria descriptiva con todos los elementos de orden técnico, con todos los elementos de protocolo informático, eso, eso debemos recomendar a Barrero primero, con un crédito, y eso le viene, que le va a proteger al mundo mundial, y que le va a garantizar que usted, y usted tiene el derecho para la explotación comercial. Ahora, fíjate, como todos en crisis, cuando empezamos a investigar todos los elementos, uno de nuestros temas es, tendremos fuente entre investigadores. Queremos crear una nueva generación de investigadores que, a mí antes del internet, después sigan a hacer el acero científico de la mayoría. Nada más de lo que yo le traigo. Entonces, ¿cuál cree usted desde su experiencia, ya no fueron como investigadores como docentes universitarias, que tenían un mecanismo o una manera de crear esa conciencia de riesgos, como dice varias veces, dentro de esos estudiantes que están informándonos? Esa es una pregunta, y es una pregunta muy complicada. Hay un relato muy corto de un centro en una sabana, con el mando corriendo, con las ganadas corriendo, con el chico corriendo, y había un pajarito que estaba pidiendo para una laguna, y tomaba un poquito de agua, y el pajarito comía, y a mí le faltó hacia un lobo, y le dijo, ¿cómo vas a resolver tú? ¿Cómo vas a pagar el centro con una gota de agua? Y el pajarito de él, y yo le fui a decir, nada. Es decir, cada una de las personas que tenemos competencia, o no, porque tenemos simplemente interés en el resguardo del derecho de autor y de la propiedad intelectual, son, por definición, su vergo de discusión, y al ser su vergo de discusión, son su vergo de educación. Y las instituciones como la suya, que maneja el coctilet, que es una modalidad que les anticipa también, porque no es del derecho del doctor Rulo, es del derecho del doctor Faisín, que también es tema para una buena conversación sobre la conferencia, la semejanza, el ámbito y el campo. Sin embargo, todo aquello, y las instituciones educativas, y las empresas públicas y privadas, tienen muchísimo que tener en esto. ¿Por qué? Las empresas privadas, ¿por qué? Porque las empresas privadas se crean muchísimo. Una prima segunda, que recreó, hizo un modelo de utilidad de una triquetera durante sus pasantías en la universidad para que rompiera. Ella encontró en las pasantías una triquetera en estado ruinoso, la renovó, la reconstruyó, la arregló, la triquetera fabricaba las triquetas, pero que dejaba revadas, porque hacía la percusión defectuosa. Ella hizo una mala triquetera a partir de la triquetera original que estaba defectuosa, pero estaba en la institución, pero ella podía registrar su modelo, su nuevo modelo de la triquetera, porque ese nuevo modelo que ella creó, a partir de ese modelo de utilidad de comprensión que se le da, o no, de acción tecnológica, que ella no lo debía registrar, lo desconocía. Lo desconocía. ¿Cuál es nuestro gran problema como sociedad humanitaria? Menos los países del mundo. Estados Unidos tiene 49% de las patentes del planeta. También Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene creada una cultura de delitos. Todo estudiante de bachillerato, cuando entran y volumen en un proyecto, se lleva proyecto inmediatamente en la institución o carta. Y la institución, la institución hace el título de la patente. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos un casino, un casino tremendo en términos de competencias institucionales. Tenemos casas de estudio que tienen que hacer ese trabajo, que hacen que el primer punto es un trabajo muy sencillo, y que al hacerlo están no solo tres hermanos de la propiedad intelectual de ellos, sino garantizan el derecho de autoría del padre o de la madre y el derecho moral del autor. No lo tiene la institución, la institución no tiene el derecho de autor, sino que la institución tiene la propiedad intelectual. Porque hay un externo, la administración, la institución proveeció todo el marco, toda la estructura, toda la organización, todas las instalaciones para que el estudiante realizaran una investigación en su marco. Pero el autor tiene su derecho de autoría, que no solo es moral. Es moral por el reconocimiento que la institución tiene que hacer a ese estudiante como autor de ese trabajo, sino que al registrante de la página del Senado, ese autor haga así la autoría y la corriente de derecho moral a un derecho institucionalizado. En una universidad venezolana, algunos estudiantes de distintos semestres acaban de crear una impresora a clase. Entonces hicieron una maqueta con materia de desecho. Hicieron la maqueta que funciona. Estos estudiantes de distintos semestres. Nosotros tenemos unas generaciones de relevos que separándose de las generaciones de relevos que tienen anomia social. Primeramente, este segmento de las generaciones de relevos que no están en anomia, es muy propio y muy inteligente porque trae la traducción acumulativa de la ciencia. Es decir, varias generaciones ya con ciencia que está marcada en el ADN. Y esa es la razón por la que los niños nacen utilizando un teléfono celular. Y esa es la razón por la que durante los dos años de pandemia, la generación de relevos estuvo muy satisfecha porque estaba, no me diga nada, porque el mundo de ellos es el mundo virtual. Y los adultos pensando que ellos estaban sufriendo mucho con el cielo, ellos estaban en su salsa porque a ellos les ha costado la presencialidad. Pero nosotros no lo entendemos porque nosotros somos una generación de presencialidad. Y fuimos nosotros quienes sufrimos durante la pandemia que nos obligamos a asociar información. Bueno, la institución tiene un dilema muy de tremendo. Me regaló una consulta, entonces ¿qué hacemos? Porque los estudiantes han hecho esa máquina y ese impresor enlace como parte de la escolaridad tiene un árbitro institucional. Y aquí es posible que la universidad tiene la propiedad del derecho de autor, de los muchachos y la institución tiene que respetar el derecho de autor de todos los muchachos y, número uno, o enseñar para el procedimiento o hacer el procedimiento para los hombres y los muchachos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sigue pasando? En la universidad, durante la facultad de ingeniería y aquí se producen cosas extraordinarias, los muchachos van a las famosas ferias científicas, a las famosas ferias industriales y nosotros vemos a los muchachos en sus estandes, poniendo sus obras maravillosas, sin registro, y a final de la tarde, a las cuatro de la tarde, cuando están desmontando estos estandes, aparecen los estandes, los señores de negro, toman el pliegue y después nosotros nos vemos a los muchachos, firmando algo y estos señores regalándoles mil dólares, dos mil dólares, en que esto es una sesión de derechos, ¿no es decir? ¿Por qué? Porque aunque la ignorancia de la ley nos puso su cumplimiento, salir al mundo del proyecto del conocimiento es técnico. ¿Y ese es el papel de los muchachos? ¿Probeer ese conocimiento para que comentamos menos errores posible? Doctor, ese es el papel de todos los muchachos, porque tiene que ser el refunción. No solo la universidad, la universidad tiene una elevadísima responsabilidad, pero es responsabilidad de todos los seres humanos que tienen que ser el refunción. Pero usted, algo para resaltar, esto no vamos a cerrar, pero no se está metiendo tanto tiempo. Acabo, Patricia, hay una conversación donde se pretendía que va con la gente a la gente que no quiere estudiar, a la gente que no puede estudiar, porque afrontar la perspectiva de cinco años para luego, entonces, el que está anhelado en un ciclo de ingresos, porque está a ser algo más atractivo, para la audiencia, pobre, se ve mejor. Esto es sumado a lo que usted menciona, como menciona ahorita, claro, todo esto de universidad que es total infraestructura, es una familia de la universidad saudí, es una universidad que creo que ya no lo podrán, que no quisieran que volvieran. Entonces, ¿cuál pudiera ser, y esto es más muy ejercicio imaginativo que otra cosa, cuál pudiera ser esa adaptación que tiene que hacer la universidad para entender, primero, desde el punto de vista publicular, que ya quizás las carreras largas no funcionan las actividades 1 a 3, y quizás no necesariamente esperan mi apuesta en esta conversación, porque ahora todavía vamos a tener más visión, porque ya es más cósmica, porque ya es más cósmica, porque ya es inmediatamente, se la dejen bien al lado de su propio camino. Y segundo, desde lo que ya la profesora se le dice, bueno, entonces ya no pueden tener normal universidad, que le vamos a hacer un laboratorio, que le come dos, que le come dos, que le come dos, donde muy posiblemente, hay herramientas para hacer esa investigación, las pruebas del yo. Donde muy posiblemente, todos los recaudos, todos los elementos físicos que van a hacer este padre, van a venirse en mi recurrio. Por supuesto, el entorno académico, la red de conocimiento, siempre va a estar mentorado con la universidad, y yo no le niego en ningún momento, en mi conocimiento de la universidad, y hay que lanzar técnicas. Pero quizás ya no es como antes, y lo vuelvo a hacer. Entonces, ¿cómo entender la propiedad material, de este derecho, de propiedad o compras, en esta versión de hoy en día? Una nota B, cuando me refería a que las instituciones ofrecen el marco institucional, me refiero a donde el poder que no sobre existe. Aún, una universidad de universidad, es un marco institucional, porque existe. Aunque esté de ruidas, aunque esté de universidad, aunque su elemento sea más etólico, exótico, y aunque esté llena de basura, hasta la azotea. Pero, existe con institución. Y al existir con institución, y al tener dentro de su seno, a un sujeto que está produciendo conocimientos, que fue el marco institucional. Entonces, en el marco de una universidad, y que no lo es, el proceso de barrio institucional, continúa mantenéndose. El derecho de honor es, de una universidad, aunque esté de tu vida. Así es porque, la institución sigue existiendo, hasta que deje de existir. Solamente el día que se cierre, deja de ser más institucional. Entonces, aclarado esto, y entendiendo, que la institución siempre va a tener, porque, lo que está todo ha sido de la ley, de la propiedad intelectual de una obra, tenemos la otra de arriba. ¿Cómo hacer entonces, para que los productores puedan adquirir esas certezas, y al mismo tiempo diferenciarlas, de las demás certezas, de los marcos actuales, de la situación actual, de la, la originidad de la carrera? Aquí estoy intentando, también no sé en agosto, porque, yo trabajé, desde que empecé, al primer semestre, en mi primera carrera. Yo empecé con 15 años, en mi primera carrera, y al mismo tiempo comencé a trabajar, y no, en un trabajo, normalito, sino en una institución. Es decir, que una institucionaliza, como trabaja durante los 15 años, y mi madre, todo en cuanto a hablar también, eso para trabajar. Es decir, para mí, el trabajo nunca ha sido agente. Desde lo que hice antes, estoy trabajando como sujeto institucionalizado. Entonces, indudablemente, hay una dinámica parlamentaria que exige la construcción de las carreras, sobre todo en términos de duración. y hay muchas instituciones, sobre todo en privadas, que están exportando las carreras de 5 a 3 años y medio, y que está cambiando marco para los diplomados, y que está cambiando marco para las especializaciones, y que están abriendo marco para el tercero, dentro del último océano. El gran detalle que existe en las instituciones de educación, de carácter estadal, son sus pensas, sus planes, sus programas, y sus, de la acreditación en el tercero. Para poder hacer, para poder acortar, una carrera, yo tengo como universidad, que comenzar un procedimiento administrativo, ante OPSU, ante el CEMEU, estos procedimientos, suelen ser bastante bloqueos, y mientras tanto tengo, mientras tanto lo tengo que mantener y preservar. Y hay una urgencia, doctor. Nosotros como sociedad, como pueblo, nos acostumbramos tanto, que es un segundo, que todavía, en las familias, existe, permanece, la tradición, del apego, a las carreras convencionales, a las carreras clásicas. Todavía, un padre y familia abogados, quieren que su hijo sea abogado, todavía un mes, no quieren que su hijo sea médico, pero cumple una, una, una experiencia, hasta anecdótica, muy graciosa, con, con el padre de una niña, que se graduaba, eh, eh, que se graduaba de bachiller, que el padre de la niña, que es un médico, por papá, de los contribuyentes de Estado, que realiza la actividad asistencial, y entonces, el acudir a mí, para que lo ayudara, lo ayudara, de alguna manera, la niña estudiante, estudiante, para, para que la niña, pudiera, acceder, a mi universidad, a mi, la niña, la niña, la niña, en uno de los programas de esta, donde, sí, que le están en, entonces, el padre, me dijo, Entonces, hay un indocente colectivo contra el cual recambiar el indocente colectivo que nos afecta a las instituciones educativas centenarias que ya han acuñado en la sociedad y que ya han establecido el plazo comunicacionales con la sociedad a partir de lo que son. Yo me imagino una facultad de Derecho, siendo un progresista empresario, me sorprende, me sorprende, me imagino que a una facultad de ingeniería, me sorprende, 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 me sorprende. Porque, en la facultad de Ingeniería, sobre todo, los procesos de formación del ingeniero son ácidos, son muy laboriosos, no existe cultura de Derecho, y el ingeniero pasa por un proceso muy, muy duro a los estudiantes se les caen cabello yo le estoy aliento y pasan a manos de sus tutores le quieren hacer sus veces y le quieren anclado y atrapado por los estudiantes durante varios semientos y se le graduan todos sus compañeros vienen o no es decir, hay una buena cultura asociada a la casa de los estudios la máxima casa de estudios y el país mismo en Venezuela, no puede ser una isla porque eso es una historia globalizada y ciertamente ya no somos 30 millones de habitantes en Venezuela solamente somos 30 millones de habitantes a nivel estudial seguramente habrá espacio para abogados que es decir, ¿cuál es? pero quizás habrá espacio para algún término medio que se arregale que no llegue a ser abogados existe eso y tiene una labor interesante en la Casa de la Universidad de Canabocos pero es una idea en línea del Estado es el aspecto, es verdad que sí y hay que reconocerlo pero estas otras profundidades y otras universidades no tienen la misma visión entonces queramos de alguna forma ha entrado al pasado es también ha entrado al país a Itaac aunque el mundo sigue y el mundo sigue entonces esta es como la preocupación que nosotros tenemos desde el programa el mundo sigue y deja a los universidades es un rezago a un compromelado de instituciones de educación universitaria orgullosa de ser centenarias pero un poco orgullosa de estar organizada respecto a los requerimientos de una sociedad planetaria y mientras que la doctora Cristina nuestra directora fue una de las investigadoras reconocían en línea una exposición a cada 100 minutos entonces tú dices ¿y dónde están metidos los investigadores en el área de la Universidad de Canabocos? entonces esa es como la preocupación Robert Robert, no le meto más tiempo ha sido un orgullo que no nos ha tenido que estar con nosotros ojalá que le quiten un respaldo la disciplina de feliz fe y ponernos a la página bueno señores todos los adversos que tenga cerebro o emociones que uno busca acostumbrense a registrar los recursos que es muy sencillo desde las cartas de Jesús hasta todo lo que hay es como un nacimiento iluminado que brilla en el cerebro en el intelecto en una persona desde la persona más sencilla desde el alma de casa que crea obras de arte en la cocina todo eso se registra todo eso vale la pena registrar porque eso forma parte la reforma familiar y social y el peligro es muy sencillo nosotros asesoramos a quien quiera ser asesorado el tema es que la venezolanidad es tenemos un tercio español que se trajo consigo a la cultura del tícaro español y el venezolano puede ser elegante puede procrastinar no por el indio el indio no afloj el indio prefería jurarse a los monacos y suicidarse ante el senso jurado por el español eso viene del tícaro la procrastinación viene del tícaro español mientras procrastinamos todo lo que nosotros producimos lo busca otro con cumple lo cumplea se lo apropia y lo registra y le ocurre lo que dijo que el alumno ayudó a quienes estaban adelantados respecto a la imprenta y en el momento que usted registró la imprenta pues lo dejó quedaron sin hipos sin fatalidad y sin ingresos y para cerrar por aquí está la muchacha una famosa cantante estadounidense que en todo lo que siempre saca un guinecito en el seado de María Caín ella acaba de solicitar el registro del eslogan del eslogan del calificativo la prima de la Navidad y se va a rechazar ¿por qué? porque ya está registrado entonces ella no puede dejar que quedarse como la prima de la Navidad tiene que hacer algo crear otro eslogan o adecuar ese eslogan para no ser rechazado porque nadie es la prima de la Navidad entonces ¿qué nos indica esto por lo que siempre interese un lado de la Navidad y la Gracia? pues que en la medida en que nuestros nombres no están registrados nosotros realmente somos nada mientras todos esos ingenieros no registran esa producción realmente no existe y el ingeniero no hizo nunca nada mientras el abogado no registra el abogado no tiene nada y nunca hizo nada mientras el gastrón no registra su innovación y culinaria no existe por tanto no hizo nada y el mayor de nuestro patrimonio del autor está en nuestras obras y si nosotros no legamos no no consolidamos la relación que existe entre nuestras obras y nosotros pues nosotros como sociedad no vamos a tener nada no vamos a tener nada para legar a las integraciones de vieja entonces si no tenemos nada que legar a las integraciones de vieja estamos muy mal como sociedad ya saben entonces no solamente se trata de proteger nuestra propiedad con esta cultura de registro que nos invita la doctora sino que esa propiedad que registramos que no tenemos que también me necesita el país porque es que me está interesando otroamente de construir que ya hay la niña de la nación entonces los invitamos a dar una conciencia y a que nos sigan acompañando en este primer festival de cine y clase como persona por todas las siguientes actividades que también vamos a tener registro para ustedes en los dos canales de redes sociales muchas gracias